¿Quieres regalar a un recién nacido un dudú, mitad mantita, mitad juguete? Hola, soy Isabel de Slow Fun Kids y hoy voy a hablarte de los dudús. ¿Quieres regalar a un recién nacido de los dudú? Los dudús suelen estar hechos de materiales amigables para el bebé, es decir, no están hechos de poliéster ni de materiales que puedan dañar su piel. Suelen ser muy suavecitos y muy achuchables, de manera que ayudan a crear pautas de sueño saludables y tranquilizan y les da mucha seguridad. Al final acaba siendo un muñeco un poco imprescindible dentro del día a día del bebé. Luego están los dudús de Kuski, que como podéis ver tienen cuerpo, tienen bracitos, tienen pernecitas, pero no tienen cara. Y esto es maravilloso, porque los niños pueden imaginarse en qué estado se encuentra su muñeco, si están alegres, están tristes, si están agobiados, con miedo, con asco... Y así crear historias que no les limita. También hay dudús para prematuros. Nada como tener el olor de mama cerquita para crecer seguro y tranquilo. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo y lo has visto útil, dale manos arriba en Youtube, compártelo con todos tus amigos y si no estás en nuestra lista, ve a eslofankids.com y suscríbete, porque tenemos ofertas y descuentos que seguro te van a interesar. Así que muchas gracias por estar ahí, un besito y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!